Su asistente, Materazzi lo va tomando, se están hablando un poquito, ¿querés mi camiseta? No, no la quiero, provocación, Zidane vuelve, se siguen hablando, pierde la paciencia y lo conecta, perfecto Elizondo, ¿qué quieren que haga? Ok, Jess Zidane es un grande, pateó el penal como los dioses, pero se tiene que ir expulsado, o sea, es una pena que un tipo tan grosso, acaso el mejor futbolista de los últimos 20 años, tenga que retirarse así. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!